La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículos 23 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos llevar la buena noticia del Evangelio a tu vida, a tu hogar, a tu trabajo, a toda nuestra hermosa diócesis y al mundo entero. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos continúa hablando de las consecuencias de la riqueza, la riqueza mala vida o el apego a ella. La comparación del camello que quiere pasar por el ojo de una aguja, se ve que era un proverbio muy popular en aquella región, para indicar algo imposible. Y es lo mismo que se quiere aplicar con los ricos. Lo que asusta a los oyentes es que Jesús aplique este dicho, porque entonces, ¿quién podrá salvarse? Si uno está tan lleno de cosas, que no necesita nada más. Si se siente tan satisfecho de sí mismo, y no se puede desprender de su ansia de poseer, de la idolatría del dinero, ¿cómo puede aceptar un programa de vida como el del reino de Dios, el que Jesucristo nos propone? Las riquezas son buenas en sí misma, a no ser que se hayan obtenido injustamente, de manera deshonesta. Pero lo que no es bueno es ser esclavo del dinero, y más aún, el no utilizarlo para lo que Dios quiere. El comentario de Jesús es una breve continuación de la escena de ayer, del joven rico que no se decidió en abandonar sus riquezas para seguir a Jesús. Por eso Pedro replica hoy que ellos lo han abandonado todo y le han seguido. Se ve enseguida que, ni por parte de Pedro ni de los demás, pareciera que es muy gratuito este seguimiento. ¿Qué nos va a tocar? Preguntan. Y Jesús les promete un premio, cien veces mayor a lo que han dejado, pero en el reino de Dios. Nosotros probablemente no seremos ricos en dinero, pero sí podemos tener alguna clase de posesión que nos llena, que nos puede hacer autosuficientes, que nos puede hasta endurecer de corazón nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como para con Dios. Porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos los que nos poseen a nosotros. Ya lo dirá la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. No se puede servir a Dios y al dinero. Este aviso nos debe hacer pensar nuestro seguimiento a Jesús. Un seguimiento que debe ser gratuito, desinteresado, sin preocupaciones de si llegaremos a ocupar los tronos altos para juzgar a las tribus de Israel, ni de la contabilidad exacta del ciento por uno, de cuanto hemos abandonado. No vamos preguntando cada día por ahí, qué nos va a dar, qué nos va a tocar. Seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo. No busquemos ventajas económicas ni humanas. ni siquiera espirituales. Aunque estamos seguros de que Dios no se dejará ganar en generosidad. Cambia todo por el Señor, porque el Señor cambió todo por ti y por mí, por todos nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.